Vamos a hacer un pastel del bebé, ¡delante! Hola, vamos a hacer un pastel de ojos. Hola, vamos a seguir empezando. La leche, el vaso de leche, los bebitos, la mantequilla y el molde del pastel. Nada más. ¿Y esto qué es? La harina roja, la terri, la tarota. ¡Delante! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Le, le, le! ¡Se hizo morar! ¡Ya! ¡Ya está la leche, ya está el huevo, ya está el pastel! ¡Vale, por favor es la mantequilla! ¡Ya está listo! ¡Vamos a ver el melón en el telete! ¡Vamos a ver el melón en el telete! ¡Vamos a ver el melón en el telete! Gracias por ver el video.